Durante varios videos yo les he mencionado la problemática que existe entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania peregrinos Específicamente hemos hablado ya en repetidas ocasiones sobre la preocupación que existe por parte de Ucrania pero también por parte de los aliados occidentales en cuanto a que Bielorrusia podría estar entrando a apoyar a Rusia en contra de Ucrania Pues precisamente peregrinos conforme a este tema se acaba de dar una noticia demasiado importante en términos geopolíticos ¿Qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que al parecer Ucrania le está planteando la posibilidad a Bielorrusia de que se lleve a cabo un acuerdo para el no enfrentamiento? ¿Y qué me dirían si parece ser que a Lukashenko le está pareciendo al menos de primera instancia una buena idea? Pues abróchanse los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia que tiene que ver precisamente con que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, le lanzó una propuesta a Lukashenko, el presidente bielorruso para que ambos países, Ucrania y Bielorrusia, lleguen a un acuerdo y lo firmen para la no agresión entre ambos países durante una reunión que se llevó a cabo en Bielorrusia por parte de altos cargos militares y diplomáticos en el país bielorruso y en donde por cierto Lukashenko volvió a acusar a Occidente de estar causando una enorme desestabilización no solamente en esta región de Europa del Este sino además dentro del propio país de Bielorrusia pues después de dar este mensaje peregrinos Lukashenko les transmitió a todos y cada uno de los líderes bielorrusos ahí presentes la carta que le había enviado Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano conforme a este pacto de no agresión que le estaban planteando para que Bielorrusia no pudiera entrar a ayudar a Rusia en contra de Ucrania textualmente las palabras de Lukashenko el presidente de Bielorrusia hacia los líderes militares y diplomáticos fueron, Zelensky me mandó una carta en donde quiere que no haya ninguna agresión entre nosotros y ellos ustedes que piensan, así les preguntó a todos los líderes ahí presentes sin embargo peregrinos hay que decir que también Lukashenko se muestra demasiado desconfiado en este pacto de no agresión propuesto por Ucrania, específicamente Lukashenko aseguró que por un lado Ucrania le está planteando paz y sobre todo un pacto a futuro para la no agresión entre ambos países pero al mismo tiempo aliados de Ucrania como Polonia y Lituania dijo Lukashenko están entrenando a opositores bielorrusos para que después vengan a este país y traten de desestabilizar mi gobierno, así lo anunció Lukashenko por eso dice, tengo demasiada desconfianza de que realmente Ucrania esté planteando una paz duradera entre nosotros y es que Lukashenko dijo que no puede permitir que se vuelvan a repetir las protestas en Bielorrusia que vimos en el 2020, en donde les recuerdo peregrinos debido a estas protestas por poco cayó el gobierno encabezado por Lukashenko en Bielorrusia tanto es así peregrinos que Lukashenko tuvo que recurrir al ejército ruso y a Vladimir Putin para evitar que su gobierno colapsara debido a estas protestas que básicamente lo que estaban exigiendo peregrinos era el que Bielorrusia volteara a ver a la Unión Europea es decir, a un mundo mucho más globalizado, mucho más libre mercado y sobre todo mucho más democrático algo que obviamente peregrinos y con ayuda del ejército ruso fue impedido por parte de Lukashenko pero ustedes que piensan peregrinos, creen que Lukashenko realmente se plantea la posibilidad de llegar a un pacto de no agresión con Ucrania y sobre todo, que creen que haga Vladimir Putin en el dado caso de que Lukashenko firme este pacto con Ucrania por último me gustaría conocer su opinión peregrinos sobre el hecho de que en el dado caso de que no ocurra esta firma de facto de no agresión entre rusos y bielorrusos creen que Bielorrusia realmente se atreva a ayudar a Rusia en contra de Ucrania próximamente déjenme su opinión en la zona de los comentarios bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con las disputas que se están dando entre el bloque conformado por China y por Rusia en contra del bloque occidental encabezado por Estados Unidos en el continente africano y es que la noticia se da peregrinos porque Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia visitó Sudáfrica en donde tuvo reuniones con altos mandos diplomáticos y militares sudafricanos desatando obviamente las preocupaciones y encendiendo las alarmas en Washington por la creciente alianza que se está formando entre Rusia, China y Sudáfrica hay que recordar peregrinos que Sudáfrica es uno de los aliados principales de China y Rusia en el continente africano y ustedes se preguntarán pero peregrino ¿por qué Sudáfrica? pues yo les respondería peregrinos que Sudáfrica, China y Rusia son 3 de los 5 países pertenecientes al grupo de los BRICS que básicamente peregrinos es un grupo conformado por economías emergentes es decir que no son como tal de las economías más fuertes como las del grupo del G7 pero que efectivamente tienen una gran influencia en los temas económicos alrededor del mundo pues precisamente peregrinos de ese grupo de los BRICS es de donde nace esta alianza constante y creciente entre Rusia, China y Sudáfrica pues por eso dicen desde Estados Unidos que esta creciente relación y amistad que existe entre los dos países enemigos de Occidente y Sudáfrica sin lugar a dudas preocupa a Estados Unidos porque eso podría estar interfiriendo en los planes de Estados Unidos por continuar siendo el principal socio y aliado de todo el continente africano Washington especificó que la preocupación viene precisamente de los ejercicios militares que se van a estar llevando a cabo en los próximos días entre Rusia y Sudáfrica ejercicios militares peregrinos escucharon bien entre Rusia y Sudáfrica sin embargo les recuerdo peregrinos que Sudáfrica ya se ha pronunciado al respecto de esta situación y de esta preocupación por parte de Estados Unidos en el continente africano pero específicamente en Sudáfrica por sus relaciones militares crecientes y constantes con Rusia y las autoridades de Sudáfrica han dicho en repetidas ocasiones que estos ejercicios militares que se van a estar llevando a cabo próximamente ya estaban programados desde mucho antes que se diera la invasión de Rusia a Ucrania y Sudáfrica le dijo a Estados Unidos que ellos no piensan elegir entre un bando u otro que ellos son amigos tanto de China como de Rusia como de Estados Unidos pero ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con problemas de seguridad nacional en los Estados Unidos específicamente porque un ex alto mando del FBI al parecer trabajó muy de cerca e inclusive recibió dinero por parte de un oligarca ruso un oligarca ruso que en estos momentos está sancionado por parte de Estados Unidos y de Occidente por su peligrosidad para la seguridad nacional de los países occidentales el ex alto funcionario del FBI Charles McGonigal fue acusado por parte de la justicia estadounidense hace dos días por sus lazos tan cercanos con el oligarca ruso Oleg Deripaska y es que dicen las autoridades estadounidenses específicamente los fiscales a cargo del caso que esto pudiera haber representado en su momento un peligro gigantesco para la seguridad nacional estadounidense específicamente argumentan los fiscales que están buscando información que compruebe que este ex alto mando del FBI ayudó al oligarca ruso a interferir en las elecciones para que ganara Donald Trump pero les recuerdo peregrinos que hasta estos momentos no se tienen pruebas de que esto haya sucedido lo que si dijeron los fiscales estadounidenses que tienen en las pruebas es un depósito por 250 millones de dólares por parte del oligarca ruso al ex alto mando del FBI por lo cual dicen ese dinero de donde salió y por cual razón fue pagado a nuestro representante de una de nuestras principales agencias que cuidan precisamente nuestra seguridad nacional y es que además aseguran los fiscales estadounidenses que recuerdan que durante su mandato este ex alto cargo del FBI intercedió a favor del oligarca ruso para que no fuera sancionado lo cual obviamente levanta todavía muchas más sospechas pero ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con la supuesta crisis que se está llevando a cabo en Rusia conforme a su industria militar y a la escasez de poderío militar que supuestamente dicen fuentes occidentales tiene el ejército ruso y es que nos vamos con esta noticia peregrinos después de que el expresidente ruso Mendebev diera declaraciones precisamente a propósito de estas insinuaciones que hacen los occidentales de que Rusia está pasando por una grave crisis de escasez de poderío militar y es que dicen los occidentales que como es posible que supuestamente uno de los principales y mayores ejércitos del mundo no pudo con el ejército ucraniano pues ante esto peregrinos el expresidente ruso Mendebev aseguró en conferencia de prensa que Rusia para nada tiene una crisis en su industria militar y que todo va a la perfección en el desarrollo de los objetivos que se ha puesto el ejército ruso en Ucrania además aseguró que Vladimir Putin y todos los altos mandos militares en Rusia tienen prácticamente todo bajo control y todo bajo una planeación cuidadosamente realizada por parte del ejército ruso conforme a su invasión a Ucrania y dijo nuestra invasión va conforme a lo planeado aunque los occidentales no nos crean pero ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver por cierto con la contraofensiva exitosísima hasta estos momentos que ha realizado el ejército ucraniano en contra de las tropas rusas que están controlando territorios ucranianos les recuerdo peregrinos que hasta finales del año pasado yo les había mencionado que Ucrania había ya recuperado 50% de todo el territorio que les habían arrebatado los rusos pues precisamente peregrinos esta noticia tiene que ver con esto y es que altos funcionarios militares estadounidenses visitaron recientemente Kiev la capital ucraniana para reunirse cara a cara con Volodymyr Zelensky y con altos funcionarios militares del ejército ucraniano lo que sorprendió en esta noticia peregrinos es que al parecer autoridades militares estadounidenses le habrían aconsejado al ejército ucraniano que no lleven a cabo su contraofensiva en estos momentos en contra de las tropas rusas que controlan actualmente todavía bastantes territorios ilegalmente en Ucrania el argumento para esta petición peregrinos o para este consejo mejor dicho es porque las autoridades estadounidenses piensan que es mejor que el ejército ucraniano se espere a que todas y cada una de las tropas que están siendo entrenadas actualmente en occidente para que sepan operar toda la ayuda militar que está enviando occidente deben de llegar a territorio ucraniano y dijeron los estadounidenses en estos momentos todavía no están listas y bien capacitadas las tropas ucranianas por lo tanto les aconsejaríamos que se esperen a que ellos lleguen y a que también todo el envío de nuestro poderío militar llegue a Ucrania es decir que Estados Unidos en estos momentos le está aconsejando al ejército ucraniano que aguarden hasta que todo esté listo para que la contraofensiva sea más exitosa de lo que sería si se lleva a cabo en estos momentos ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la sexta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con la ONU y es que pidió a todas las organizaciones internacionales y a todos los países miembros de la organización de las Naciones Unidas que apoyen con al menos 1.600 millones de dólares a refugiados palestinos dijo que estos recursos serán destinados para cubrir las necesidades básicas que tienen los palestinos específicamente los que están en Gaza en Jordania en Cisjordania en Siria y el Íbano ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la séptima noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció el ministro de economía alemana y es que este dijo que es demasiado peligroso para Alemania desprenderse rápidamente de la dependencia que tienen con el comercio de Pekín y es que aseguró que él está por completo y en absoluto acuerdo de lo que están planeando las autoridades alemanas y en general autoridades europeas de irse desprendiendo de toda la dependencia que tienen comercial y económicamente con China pero dijo tengo que alertar a las autoridades de que este proceso no se puede llevar rápidamente tenemos que tener en cuenta que nuestro principal socio desde el año 2016 es China por eso debemos desprendernos de ellos sí pero paulatinamente no de manera acelerada para evitar una crisis económica en nuestro territorio ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vamonos rápidamente con la octava y última noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con una carta que le mandó Tsai Jingwen la presidenta taiwanesa al papa carta en la que le pedía que interfiriera a favor de que no se llevara a cabo un conflicto entre Taiwán y China le dijo Tsai Jingwen al papa que todos los taiwaneses lo que quieren es autonomía y soberanía sobre Pekín y que además no quieren un conflicto con China porque al fin de cuentas son un pueblo hermano pero dijo Tsai Jingwen no podemos permitir que nos invadan y por eso estamos en estos momentos arrancando toda una política militar para que en el dado caso de que decidan invadirnos estemos total y absolutamente preparados pero en esta carta Tsai Jingwen la presidenta taiwanesa le pedía al papa específicamente que hablara con el líder del gigante asiático Xi Jinping para que no pensara en invadir a la isla les recuerdo peregrinos que el Vaticano es el único país aliado de Taiwán ustedes que piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo a que siga creciendo este proyecto si comparten el video en todas y cada una de sus redes sociales si me dejan su opinión en la zona de los comentarios y si además me regalan un like también les recuerdo peregrinos que pueden escucharme en Spotify y pueden seguir al podcast además les recuerdo que si están escuchando y viendo esto desde YouTube no olviden compartir el video en todas y cada una de sus redes sociales dejarme su opinión en la zona de los comentarios dejarme su like y además no olviden suscribirse al canal para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre lo hago peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video pero sobre todo el que me sigan apoyando cada vez que subo un video nuevo de Geopolítica sin lugar a dudas peregrinos sin su apoyo prácticamente sería imposible que yo pudiera hacer lo que más me apasiona en el mundo que es darles a ustedes el resumen geopolítico y diplomático alrededor del mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Gracias!